Operaban en los exteriores del Banco de la Nación de la Avenida Berén Ríquez, en la urbanización Las Quintanas. Estos tres sujetos se hacían pasar por agentes de la Policía Nacional para sorprender a los clientes de esta entidad financiera bajo la modalidad del cambiazo. ¿Esto no es tuyo? ¿Esto no es tuyo? ¿Tú no estafas con esto los señores? ¿No te haces pasar de comandante? Por si acaso la graviada va a venir y en tu cara te lo va a decir. Luis Alberto Pulido Chihuala, de 42 años, Jorge Enrique Córdoba Ulloa, de 33, y Roberto Bernabé Cruz, de 44, aguardaban pacientemente que los usuarios realicen sus transacciones bancarias para luego abordarlos, presentando un carnet policial. Ofrecían ayuda para identificar si el dinero que retiraron era auténtico. En un descuido, los fascinerosos cambiaban el efectivo con billetes falsos. Efectivos del grupo Ternas de la Policía identificaron a los inescrupulosos en pleno accionar delictivo. Roberto Bernabé Cruz era quien sorprendía a los clientes, mientras que Luis Pulido Chihuala y Jorge Enrique Córdoba Ulloa, de 33, esperaban en este auto en inmediaciones del banco. Los intervenidos fueron trasladados a la Comisaría del Alambre para el desarrollo de las investigaciones.